acompáñenme a un viaje al pasado vamos a los años 50 aquí le mostraré paso a paso de cómo logramos estos dos looks espero que les guste hola mi nombre es marlita y yo soy de marlita on the run.com y soy maquillista, estinista y fotógrafa primero vamos a empezar con el humectante para preparar la cara para el maquillaje y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!